Gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Ah, no han llegado todavía. Muy buenos días. ¡Buenos días! Eso me resta más. Antes de entrar en el tema, realmente quiero agradecer profundamente a toda la organización por haberme dado la oportunidad de participar y especialmente agradecerles porque estos días fueron totalmente enriquecedores y motivadores para mí. Encontrarme gente con el nivel profesional y el nivel humano que he conocido acá hace mucho, mucho que no lo tenía. Y eso que atiendo, asisto a muchísimas, muchísimas convenciones, congresos, distintas organizaciones, pero la verdad, como esta, ninguna. Así que el año que viene, me inviten o no, no me lo pierdo. Así que me van a invitar. ¿Sí? ¿Sí? El doctor García dice que sí. Y por favor, me hace un favor, cuando falten cinco minutos, mándenme un texto. Que faltan cinco minutos. No me interrojo, mándenme un texto. Así usamos la tecnología. Ok, un par de aclaraciones más. En mi tema, en el PowerPoint que ustedes recibieron, hay un video, pero por una cuestión de tiempo no lo podemos proyectar aquí. Y es el mejor ejemplo que pude encontrar en Sinergía. Entonces, si bien a la tarde vamos a hacer ejercicios, porque todos vamos a trabajar de Sinergía, comunicación, cuando lleguen a casa o en el camino a casa, vean ese video, porque es un perfecto ejemplo de lo que es Sinergía. Se trata de una misión médica que va a ayudar a Haití inmediatamente después del terrible terremoto y se van agregando médicos y enfermeros de todo el mundo a esa misión y de repente es una torre de Babel, tantos idiomas, distintos procedimientos, distintas culturas médicas, distintas culturas sociales y resulta que se integran y trabajan sinérgicamente. Así que no se lo pierdan, por favor. Otra aclaración, van a ver en la proyección, yo simplemente voy a nombrar inteligencia cultural porque no quiero sobreponerme al tema de inteligencia cultural que va a desarrollar el siguiente disertante, que es la doctora Leona Bach. Bea Bach. No viene Bach. Later on I will cry five. Una aclaración muy, muy importante y que va a ser clave para que todos entiendan cómo hablo. Bueno, si bien van a entender el idioma, es importante que entiendan por qué hablo de esa forma y por qué voy a decir lo que digo. Yo no vengo del... Si bien fui docente toda mi vida, desde que fui alumno empecé a enseñar a residentes de cardiología y después seguí enseñando en el hospital y terminé siendo DIN en un colegio de New York de todos los programas médicos, programas de salud, nunca, nunca estuve adscrito o adherido a una carrera docente formal. ¿Por qué? Porque, bueno, así salieron las cosas, pero además mi background, mis antecedentes son en medicina. Yo fui 15 años, hice cardiología invasiva, tengo un título de medicina de lo espacial también y un doctorado en psicología. Entonces, yo no puedo hablar de docencia. Yo voy a emplear toda la experiencia que tengo y todo lo que aprendí para que ustedes sepan, para que ustedes graben algo más de lo que se considera liderazgo ahora. Y para ser líder, todos tenemos una imagen de líderes, ¿ok? Parece que hoy viene uno, uno político, ¿no es cierto? Uno con un poquito más... A ver, yo que yo. Hay líderes en educación, líderes en distintas áreas. Pero lo que pasa en la economía o en el mundo de hoy, y por qué digo economía, porque todo se mueve gracias a la economía y al poder, y el poder en gran parte depende de la economía. Líderes vemos de todo tipo, no solo en todas las áreas, sino vemos de todo tipo. Y si pensamos un poco, los invito a pensar un segundo, ¿cuál es la imagen clásica de un líder? La imagen clásica de un líder, en general, y se han hecho estudios, es un corpulento, es alguien que habla, que dirige, que se mueve, que es muy creativo, que es muy innovativo, que tiene ideas, que promueve cosas, que arrastra a gente. Bueno, señores, estamos todos muy equivocados si hacemos esa idea. ¿Por qué? Porque puede ser pequeño, no corpulento, ni musculoso, porque hay padres de hogar que son líderes, madres de hogar, que son los líderes de su familia. ¿Por qué? Porque son los que realmente están llevando adelante el hogar. Son los que tienen las nuevas ideas, son los que innovan, son los que mantienen la pareja, son los que se les ocurren las cosas, para que realmente puedan liderar una familia, un grupo social. Los líderes en economía, no sé, yo he visto muchos líderes en educación que no se han desarrollado físicamente, que no les interesa la gimnasia, pero son brillantes en su área y son brillantes en atraer gente y arrastrar a gente, e inspirar a gente, que es lo más importante de un líder. Y crear, innovar, el líder no es solo el que hace, es el que da el ejemplo, haciendo, para que los demás lo invitan. Y hay una característica más desde el punto de vista psicológico, se puede aprender a ser líder. Nadie nace siendo líder. Podemos tener alguna condición de líder, podemos haber heredado alguna condición de líder, podemos hasta genéticamente tener genes que nos puedan facilitar ser líderes, pero se puede aprenderse a ser líder. ¿Por qué? Porque el liderazgo es un behavior, es una conducta, es un comportamiento. Y gracias al coaching hoy en día, uno puede ser líder. ¿Por qué? Porque uno va a una empresa, ojo, y hablo de empresa e incluso de educación también, porque la educación es una empresa, ¿ok? No solo porque hay instituciones privadas, porque el gobierno, las no privadas son subvencionadas por un gobierno o por otros capitales. pero es también una empresa donde estamos ofreciendo un producto y también es uno de los productos más importantes, porque la semilla que ustedes están poniendo en cada estudiante, en cada alumno, cada día, no solo en las clases, en cualquier momento que ustedes se cruzan con el alumno, es esa semilla que va a ser, no solo que sea líder, sino es la semilla que hace que se mantenga en la empresa y la empresa continúe. Porque si ustedes no ponen la semilla correcta, o sea, si ustedes no ponen una semilla, ellos no se quedan. Lo importante es que aprendamos a poner la semilla correcta. Y todavía no hablé de tecnología y tal vez no hablé de tecnología, no hablé de computación. ¿Por qué? Porque la computación es un agregado más que hemos tenido desde que el mundo es mundo. Primero apareció esto, apareció el otro, ahora lo vamos a ver en un segundo, en un slide. Aparecen distintas cosas que nos ponen distintos desafíos y nos hacen cambiar de paradigma. Ya vamos a hablar con un par de definiciones de paradigma. O sea que, señores, ayer y antes de ayer hablamos, miedo, miedo a la computación, miedo. Una pregunta, no me la tienen que contestar. ¿Cuántas cosas lo hicieron en su vida por miedo? Levanten la mano simplemente. ¿Quién no hizo cosas por miedo? Vamos, tenemos que ser todos. En nuestra juventud le invitamos a una chica o a un muchacho porque teníamos miedo de... ¿Ok? No fuimos a pedir un aumento de sueldo porque teníamos miedo. Todos los días tenemos miedo de algo. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo? ¿Y le vamos a tener miedo a una computadora? ¿Le vamos a tener miedo a una tableta? Come on. Yo sí. Yo hago tu trabajo. ¿Ok? Ah, yo tengo el... Yo voy a tener cuidado. Ok. Habitualmente este tema lo desarrollo con este título, que son empresarios, educadores, líderes del futuro, proviene de un tema que estoy batallando el último año en Miami, que es el ejecutivo y la corporación del futuro. Y hablar de empresa o corporación es lo mismo. ¿Y qué es lo que debemos realmente implementar para que nuestra empresa o cada uno de nosotros seamos líderes en nuestro área a partir de ahora? Para entender eso, tenemos que entender que el ser humano en su evolución tuvo tres etapas. Una era preindustrial, donde éramos totalmente dependientes, donde nos movíamos masivamente. O sea, había pueblo y un rey. O Robin Hood y sus seguidores. Pero siempre había uno, un líder, que se peleaba con el líder de la otra tribu o de la otra ciudad. Y siempre había gente en masa, siguiendo. O sea que no había individuos. Había masas. Aparece la era industrial, entonces aparece la independencia. ¿Por qué? Porque cada uno puede trabajar por sí mismo, aportar por sí mismo. Hay máquinas. O sea, es totalmente independiente. Independiente. Acuérdense, es una palabra clave. De masa pasamos a ser independientes. Y viene la era informática. Uy, perdón. Y viene la era informática. Informática. Y la informática nos da independencia, pero también dependencia. ¿Cómo es esto? ¿No es confuso? ¿No es contradictorio? No, no es contradictorio. Es interdependencia el verdadero término. ¿Por qué? Somos independientes porque podemos trabajar individualmente, pero debemos trabajar en grupo. Estamos dependiendo unos unos de otros. Lo peor va a ser cuando dependamos de la computadora. Y eso es lo que hay que demistificar. La computadora es una herramienta más. Es como el micrófono. ¿Puedo hablar con y sin micrófono? Sí. ¿Ok? Por supuesto que una computadora hace más que un micrófono. Pero es una herramienta más. Fantástica porque acelera los tiempos. Logramos cosas increíbles. José, no sé. ¿Manuel está, José? Señor. ¿Está, José? Dime eso. Ah, ahí está. José me explicaba de aviones y cómo evolucionaron el otro día. Es un genio, José. Me encantó hablar con él. Y... Pero la evolución es increíble. Imagínense cuando... Ayer lo comentaba con alguien. Al jefe de las Fuerzas Armadas Francesas le preguntan, después de la Primera Guerra Mundial, que recién habían empezado los primeros aviones de tela a entrar en la guerra, le preguntan, ¿qué opina de la aviación en un futuro en la guerra? Dice, la aviación. El soldado es importante. La aviación no tiene importancia. 1914-1918 fue la Primera Guerra. Cien años después, estamos... 2016. ¿Qué ejército o qué país pude sobrevivir sin aviación? Fíjense, eso también es un paradigma. Estamos dependiendo de la... de una tecnología. Pero lo importante acá es que la tecnología la maneja el ser humano. Entonces tenemos que crear dependencia, interdependencia entre nosotros y darnos la mano. Adoptar las cosas que ayudan a los demás y adoptar una conducta que nos una a todos para poder avanzar. Porque juntos, no solo somos más, somos más efectivos. Ustedes saben que la máquina más maravillosa que hay es el cerebro. Y todo lo que existe en la industria es una burda imitación. Una terrible mala imitación. Buenas en algún sentido, la computadora trata de imitar al cerebro, pero estamos en un loop de eso. Pero si toman, aíslan una neurona, tienen solo una neurona. Es una célula y no hace ni el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1% de lo que hace el cerebro. O sea que si todas las células, todas las neuronas que tenemos siguen interconectadas y en interdependencia, tenemos este resultado. De un pelado que está hablando frente a ustedes somos un montón de gente sentada y escuchando al pelado que habla. Además de todo lo que podemos hacer como seres humanos. De bien, de mal, de crecer, de evolucionar, de evolucionar. ¿Me siguen? Recuerden. Todo desde el punto de vista humano y psicológico. Y en esta época de interdependencia que es la Information Age, ¿qué tenemos? Cooperación y competición. Pero, está bien, ustedes pueden decir la competición no sirve. No, la competición es algo fantástico. ¿Por qué? Porque es un estímulo. El ser humano no aprende por decisión. El ser humano no se levanta a la mañana y dice a ver qué puedo prevenir hoy en mi vida. ¿Cómo puedo mejorar hoy para que no me pase nada malo? ¿Qué tengo que aprender hoy para ser mejor ser humano? No. Estamos todos esperando que tener alguna desgracia, bancarrota, un choque, una enfermedad, quebrarnos una pata para decir ¡Uy! No tenía que haberme puesto esos zapatos por ponerme esos zapatos o por correr o cruzar la calle por donde no debía o no esperar la luz. Me fracturé. No. Nosotros aprendemos a través de eso. No aprendemos por elección y decisión. Aprendemos por desastres que tenemos en la vida. Bancarrota, divorcios, muertes. Bueno, los abriges información e interdependencia es el éxito de de toda la cadena económica. Hay que aprender a competir y hay que aprender a cooperar. ¿Se imaginan en una familia o una empresa? Imagínense un carro. Si un carro tiene una rueda cuadrada, otra ovalada, otra con forma de estrella y una totalmente flat, totalmente chata. ¿Para dónde va el carro? A ningún lado. No va a ningún lado. Si seguimos funcionando de esa forma en las compañías o en las familias, no vamos a ningún lado. Todo lo contrario, nos perjudicamos todos. Entonces, si consideramos que cada uno de nosotros es una rueda en la industria de la educación o en cualquier otra industria, vamos a entender, vamos a saber que tenemos que mantener la rueda en ciertas condiciones, con tantas pies hay, con tanta presión de aire en buen estado, igual a las otras tres para que el carro pueda avanzar y también pueda tomar velocidad. Ok. Van a ver que los títulos acá son coaching. ¿Por qué? La psicología clásica no nos puede ayudar más. Mucho tiempo y mucho dinero. Estamos manteniendo a psicoanalistas, estamos cambiando el coche, pagándole vacaciones porque estamos por lo menos cinco o seis años para que cuando terminemos, no estoy en contra, es muy bueno, pero esa es la realidad. Cuando terminamos el tratamiento a los cinco o seis años, nos dan de alta y nos dicen su mamá fue culpable, ya le doy de alta. ¿Y qué me interesa el pasado? ¿Qué me interesa si mi mamá fue culpable? Más o menos todos tenemos el mismo pasado. Que un padre nos pegó, que una madre nos gritó, que tuvimos hambre, más o menos, excepto raras excepciones de gente que estuvo en desastres naturales o que pasó en campos de concentración, los demás, todos tenemos un pasado muy similar. Un poco más de plata, un poco menos de plata, más comida, menos comida, todos tenemos el mismo pasado. Y ojo, los que pasaron en desastres naturales y en campos de concentración y sobrevivieron, son un ejemplo, porque todos han hecho su vida mejor que cualquiera de los que estamos acá. Mucho mejor que cualquiera. Entonces, como la psicología clásica, los métodos clásicos no sirven, surge el coach y el coach no es más que cuando ustedes quieren aprender golf o quieren aprender a conducir un carro. Bueno, acá en Estados Unidos tienen que tener un coach. En nuestros países no se enseñan nuestro papá, nuestra mamá, pero para aprender algún deporte lo mejor es contratar un coach. Alguien que sepa entonces nos va a enseñar a cómo pegar la pelotita de golf, cómo usar la raqueta de tenis. No harían eso. Si sus hijos tienen dificultad para estudiar, ¿no le pondrían un maestro particular? ¿O no se sentarían ustedes más horas por día para enseñarles a sus hijos a estudiar y hacerles los deberes? ¿Seguro? Bueno, eso es un coach. Un coach, un verdadero coach es alguien que tiene experiencia en psicología, que tiene experiencia en mercados, que se habla de economía y puede realmente guiar para que la gente, para que el empresario, la familia, el maestro, realmente pueda tener éxito. Y éxito tiene solo una definición para mí, alcanzar los objetivos que la persona desea. Porque no hay una definición de éxito general. Cuando trabajo como coach, lo primero que hago es fijar las metas de esa persona y ahí, entonces, lo ayudo a que alcance esas metas. Entonces, al alcanzar esas metas, tiene éxito. Y otra cosa más, ¿por qué no sirve lo clásico? No solo porque estamos evolucionando. Lo clásico no sirve porque el pasado ya no está. El futuro no llegó y lo único que tenemos es el presente. Entonces, si no trabajamos bien en el presente, no vamos a construir un futuro como realmente soñamos. Y yo les aseguro que el futuro que soñamos siempre, el que soñamos ahora, no es muy distinto al que soñábamos cuando éramos pequeños. No es muy distinto a ese. Lo que pasa es que nos olvidamos lo que queríamos de pequeños. Entonces, ahora estamos todos desorientados. Entonces, otra cosa. Antes les hice una pregunta. Ahora les hago otra. Los invito a pensar para ustedes cuáles eran sus sueños de pequeños. Y cuando descubran cuáles eran los sueños de pequeños, traten de implementarlos nuevamente. Y van a ver que van a tener éxito. Y se van a sentir muy felices, se van a sentir muy bien. A propósito, ya que estamos casi todos acá, el que pueda venir a mi taller, hay muchos talleres, hay 10 talleres, no quiero quitarle gente a nadie, pero el mío va a ser muy interactivo. ¡Ven! Porque en el taller yo no hablo, yo solo doy consignas para ejercicio, yo trabajo con juegos de simulación. Les pongo una situación X y ustedes tienen que resolverlo. Y después analizamos a ver cómo actúan cada uno, porque la actuación de cada uno es como estamos actuando en la vida real y nos vamos a dar cuenta quién actuó como líder, quién se puso el pie, bueno, no les cuento más para ser ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Tengo un acrónimo, la sigla, no sé cómo se dice en español, acrónimo. ¿Cómo? Dime, la clave es desarrollo, innovación, motivación y empoderamiento. Las cuatro son distintas, pero son las cuatro que tenemos que hacer. Dime, acuérdense, dime, desarrollo, innovación, motivación y empoderamiento. Todo esto lleva a mayor creatividad, o cada uno de ellos nos ayuda a mayor creatividad. Cualquier cosa nos lleva a mayor creatividad. El querer hacer algo, tener la intención clara de hacer algo, les va a dar más creatividad. Porque cuando están realmente decididos a hacer algo, la cabeza empieza a trabajar el doble, por lo menos. Y si le ayudamos con dieta, ejercicio y hablar con gente y leer en el tema, interesarse en el tema, más vamos a ser creativos. No hay que ser un genio para ser creativo, hay que prestarse atención porque hemos tenido millones de ideas que a lo mejor no correspondían a ese momento, entonces no las desarrollamos ni nos atrevimos a decirla. Yo me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años con un amigo, inventamos el cepillo de dientes descartable que tenía ya pasta adentro. Y teníamos 17 años, nadie nos dio importancia. Después aparecieron, especialmente en todas las aerolíneas, que le regalaban el cepillo de dientes ya con pasta, pasta dentífica. Y han vendido millones y millones. Yo le hablo a mi amiga y dije, ¿viste la oportunidad que perdimos? Pero bueno, no fue el momento. Así que, ahora vamos a ver lo que cada uno de estos temas son en más detalle. Ok, ya saben que el coaching está muy probado, ahora es una tendencia muy grande y espero que pronto lo regulen, que no cualquiera pueda ser coach porque habitualmente se hacen un curso de 30 horas en internet, le dan un certificado de coach, esa persona sin experiencia en psicología y medicina será la ocasión de cometer errores y perjudicar a la gente porque habla de sí mismo, habla de las 30 horas que estudió y sabemos todos que con 30 horas de estudio no se llega a nada, no se aprende nada, ni siquiera se aprende a estudiar. Y vuelvo a lo mismo, las empresas son gente. si uno habla de Princess Cruises, de la compañía Princess de cruceros, muy conocida, Norwegian Cruise Line, uno ve el barco, el barco no es la empresa, el barco son los empleados, son los marineros, es la gente que los hace divertir, que les sirve la comida, esa es la empresa, o sea que la empresa son seres humanos, entonces si no trabajamos en los seres humanos, en el capital humano, la empresa no avanza. Entonces, ¿qué pretendemos de la educación si el educador no es un permanente estudiante? Si es un ser que está en permanente evolución y permanente estudio, Lidia llegaste tarde. Qué verdadera. Lidia de Uruguay no quiere una Argentina, qué vergüenza. No pude entrar. Excusas, excusas. Estaban hablando afuera conmigo, así que me atraparon, me atraparon. Yo puse que el coaching es un método poderoso para ayudar a empresarios y líderes a convertirse en mejores individuos en negocios y como consecuencia en sus vidas personales. por supuesto, si estamos logrando objetivos, alcanzando nuestras metas en negocios, podemos evolucionar como empresarios, automáticamente vamos a mejorar en casa. Si podemos comunicarnos mejor con nuestros empleados, automáticamente vamos a comunicarnos mejor en casa y viceversa, si lo logramos en casa, automáticamente vamos a ser mejores empresarios. Yo me estoy apurando porque es una cuestión de tiempo. Ok, el coaching que siempre es algo muy dinámico, ojo, yo aclaré que el coaching tiene que ser hecho por gente que sepa con degree, con títulos, que sea alguien con experiencia. Ok, por eso, cuando lo hacen con una persona así, el coaching se transforma en algo dinámico, más humanitario y produce en la empresa lo que se llama el ensayamento horizontal. Habitualmente y hasta hace unos años existía solo el gerenciamiento vertical, donde el jefe era el que impartía la orden y toda la cadena de abajo, una pirámide, debía cumplirlo. No, ahora, ¿por qué se llama horizontal? Porque la tendencia es trabajar en el mismo piso, el jefe, el director no tiene oficina, ni siquiera están los cubículos esos, no hay paredes, uno interactúa con otro y automáticamente eso hace crear una competencia sana, una estimulación, y motivación al otro empleado y de ahí surgen las ideas. Si ustedes visitan centros de startups o incubators, van a ver que no existen paredes, que están todos juntos, que parece un bar sin las bebidas. Es un bar pero lleno de computadoras. Y no hay ni siquiera uniformidad de ropa, de vestimenta, no hay ni siquiera uniformidad de computadoras porque cada uno no se va a la suya, es un ambiente totalmente informal, totalmente informal a la vista. La perspectiva que uno tiene, uy, la informalidad que aquí hay es terrible. Sin embargo, es un ambiente con reglas muy estrictas porque la gente la sigue inconscientemente, colaborar, el dar. Ya no es más guardar el conocimiento porque ah, lo tengo yo y voy a ser más como... No, hay que compartirlo, hay que abrir, sidarlo porque eso es la rueda que estimula al otro y genera más conocimiento. Y eso es lo que hace un líder. El líder no se queda con la idea. El líder toma acción, pasa la idea, que otro lo apoye, que otro lo siga y él puede pasar a la siguiente idea. Es lo mismo que la memoria. ¿Por qué recomendamos escribir o grabar ahora en el... Yo voy conduciendo el carro y tomo el celular y grabo algo que se me ocurrió? Porque si trato de guardarlo en mi cerebro, mi cerebro está ocupado por esa idea y no hay lugar a la siguiente idea. Ok. De esa forma vamos a aumentar productividad, cooperación, eficiencia. ¿Y la creatividad? ¿Qué es todo esto? Esto es crear conciencia en la gente. Conciencia de que tenemos otra posibilidad. Conciencia de que estamos actuando en un medio donde la idea no es esto es mío o esto lo creyó y es mi prestigio. La idea es de que juntos hacemos mucho más. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos pasado de una... Habíamos visto en la era preindustrial una conciencia conciencia. Una vez que se respire porque quiero ganarle tiempo al tiempo imposible. El tiempo me va a ganar a mí. A menos que sea Einstein que hizo con el tiempo lo que quiso. De masiva pasamos a grupal, de grupal individual, de individual equipo que ya no existen en los grupos más efectivos y ahí pasamos a sinergia. Y cuando estamos sinérgicos estamos en real condición de aceptar y cambiar nuevos paradigmas. Y paradigmas los tenemos a diario. A diario y minuto a minuto porque cada cosa nueva que vemos tenemos que entenderla. Y si la adoptamos o sea, eso es un paradigma. Todos los días manejamos un carro yendo a algún lado. La visión que tenemos de lo que está pasando delante es una y el helicóptero que está reportando el tráfico es una otra visión porque está viéndolo desde otro punto de vista. El ejemplo más clásico que yo daba de paradigma es cuando Copérnico empieza a decir que la Tierra era redonda. Qué loco. ¿Cómo va a ser redonda si la Tierra es plana y además sostenida por cuatro elefantes creo, cuatro monstruos, no me acuerdo bien el dibujo que tenían en esa época. Copérnico en Polonia a todos estos locos los mandaban a la hoguera y él explicó muy bien no, la Tierra es redonda por algo muy sencillo porque uno ve que se van, los barcos se van y por más uno los ve pero cuando llega al horizonte desaparece. Entonces, no, el mundo y la gente decía se caen pero si se caen no pueden volver no es cierto si se caen desaparecen pero ¿y por qué vuelven? Entonces él dijo porque la Tierra es redonda nadie, nadie le creyó nadie le creyó lo mandaron a la hoguera sus alumnos lo salvaron ¿sabían eso? Sus alumnos pidieron a las autoridades que lo dejen en House of West ¿cómo se dice? en arresto domiciliario y los alumnos siguieron con ellos y vinieron más alumnos y más alumnos y más alumnos hasta que se creó lo que se llama masa crítica cuando determinado número de gente sabe o practica algo se convierte en un conocimiento y no se les ocurra decir que la Tierra era plana porque el paradigma había cambiado ya el paradigma había cambiado y eso es lo que tenemos que hacer estar listos aunque no conozcamos aceptar y cambiar física, mental, económica espiritualmente en todo sentido para funcionar en el nuevo paradigma ok y acá están the real myth la verdadera carne de todo estos son los temas en los que hay que trabajar para estar acorde en el siglo XXI en el 2017 sin saber lo que realmente va a venir tenemos que trabajar en inteligencia emocional cultural que es de la doctora Bá ella va a hablar de eso inteligencia social e intergeneracional ayer quien fue que dijo había un panelista que dijo que no importan las generaciones bueno para mi son muy importantes porque es el aporte de cada generación no podemos negar que hay niños que recién nacieron y yo que tengo 40 años entonces es una distinta generación me debe la explicación de la de hacer ok hay una interacción individual y hay una interacción de grupo hay un comportamiento hay un behavior human behavior hay un comportamiento una actitud del ser humano que tiene que estar con constante evolución y constante cambio si no lo puede lograr no se adaptan a cosas si yo sigo haciendo lo mismo para obtener algo y lo sigo repitiendo nunca voy a obtener ese algo entonces démonos cuenta que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas si yo discuto con un amigo y le digo siempre lo mismo y él no me entiende no es el que no entiende soy yo que no lo estoy diciendo propiamente entonces tengo que cambiar lo que digo y la forma en que lo digo ¿está claro? ¿está claro? sí lo quería hacer si estaban despiertos ok tenemos que diferenciar entre motivación y empoderamiento hay algo que se llama responsabilidad social nosotros nosotros estamos aportando a nuestros alumnos tenemos que tener conciencia que todo lo que hacemos afecta a otro ser humano por lo menos a uno más por lo menos a la gente que nos rodea y ahí entre lo que es efecto Boomerang dominó el efecto Boomerang y la teoría Butterfly ¿por qué esto es muy importante? porque todas nuestras acciones tienen una repercusión todas nuestras acciones tienen una repercusión y si somos líderes más si yo digo algo mal acá si yo miento acá y ustedes se van con ese conocimiento ¿cuántos miles más? hace falta matemáticos José, ayúdame ¿cuántos miles más? ¿qué progresión se usa aquí? ¿cuántos miles o millones más de personas se perjudican? o van a creer que eso es verdad y la cadena el efecto en cadena que se produce es terrible terriblemente malo fíjense lo que está sucediendo ahora con la suya familia que la usan algunos tan mal que están incitando el terrorismo y están enseñando a usar armas y están enseñando que la guerra es buena y que pelearse es bueno entonces tenemos que usar las mismas herramientas de otra forma no sé todos conocen el efecto butterfly el efecto mariposa es una teoría que a mí me encanta porque dice que hasta el aleteo de una mariposa repercute en la otra parte del mundo por eso en casi todas las religiones en religiones nadie reza en silencio se medita en silencio pero a pesar hay que mover los labios para producir el efecto de esa leal es decir las religiones ya están equivocadas son más viejas que nosotras y por algo están bueno sinergia y cambios de paradigma hablamos y lo que saltea a propósito es el sistema de creencias los chicos hasta 7 máximo 8 años son terriblemente buenos observadores son esponjas pero son muy malos intérpretes de la realidad porque no tienen ninguna experiencia entonces ¿qué pasa? cuando ven algo malo llegan a una conclusión que yo le asumo creencia y con esa conclusión sigue funcionando el resto de su vida interesante ¿no? entonces uno hace una conclusión tiene una creencia sobre algo o alguien y cada vez que una persona va a ver ¿y este tiene esto? no tiene esto no ¿este tiene esto? no tiene esto si habla con acento ¿por qué es así? si ¿ede? ¿por qué es así? ¿quieren un ejemplo más claro? ¿un ejemplo más claro de lo que es una creencia? por creencia mi esposa figura en el diccionario de psicología es una teoría que descansa en paz dos minutos nos va a tomar esta ejercicia ¿ok? es individual aunque lo tienen que compartir conmigo piensen por un instante ¿qué escucharon cuando eran pequeños de la gente que los rodeaba sobre la gente que era millonario? ¿qué escucharon? ¿el millonario era cómo? a ver ¿qué escucharon tenías? ¿el millonario era? ¿perdón? ¿indolente? ¿cruel? ¿cruel? ¿qué más? ¿tacaño? ¿qué más? ayúdenme a memorizar ¿de abono? ¿ahora de abono? ¿altanero? ¿altanero? ¿tacaño? ¿insolente? ¿qué más? ¿crujatero? ¿engreído? ¿engreído? ok, paren ahí a mí me alcanza ¿uno más? poderoso poderoso ok fíjense perdón fíjense lo que pasó acá muy interesante ¿quién quiere hacer dinero en la audiencia? ¿quién quiere tener más dinero del que tienen ahora? perfecto dejen la mano arriba dejen la mano alta a los que dieron su opinión que son tacaños poderosos increíbles arrogantes dejen la mano ahí ok dejen la mano ahí nos terminamos si ustedes piensan eso de los millonarios su mente gracias si ustedes piensan eso de los millonarios su mente automáticamente va a rechazar el dinero y ustedes nunca van a hacer dinero porque funcionamos en automático ya nos contraprogramamos para no hacer el dinero porque ¿cómo se? si en el momento que ustedes tengan dinero los van a ver como arrogantes tacaños ladrones increíbles ¿es verdad? bueno desafortunadamente desafortunadamente así funcionamos y desafortunadamente tenemos miles de creencias que como viste como habla como camina como se pinta como sonríe como duerme como come inmediatamente estamos por primera vez comiendo una persona y decimos mirá como derro los cubiertos mirá como se ensucia la boca o la palma son nuestras creencias no le estamos dando lugar a la otra persona no estamos creando empatía con la otra persona no estamos creando las condiciones para comunicarnos con la otra persona entonces llévense este ejemplo de del dinero porque es muy muy interesante y aplíquenlo a cualquier otra hora de su vida cuando ustedes estén ante otra persona fíjense que están pensando porque nadie está pensando en otra persona siempre estamos pensando si quedamos bien o mal si estoy diciendo bonito a mí no me importa la verdad la verdad pero no es que les voy a decir a mí no me importa lo que ustedes piensen en este momento de mí porque sé que lo que digo va a ser bueno para ustedes para si lo dijera ofensivamente descruzate de brazos y ser receptivo a lo que digo porque también hay que leerle el cuerpo a la otra persona una persona que está así cruzada de piernas imagínense yo de salar así hay que estar receptivo a la idea porque la idea viene de una persona hay que darle la oportunidad a esa otra persona ok esto es importante en una compañía y en nosotros mismos en lo personal en nuestra salud en nuestro estudio en todo distinguir entre prevención y predicción ¿qué es prevención? prevención es ok creamos una vacuna para en contra de la polio o de la malaria lo que fue en eso estamos previniendo algo que conocemos conocemos predicción es imaginarse imaginarse cosas que puedan suceder y buscar la forma de que no sucedan o tener ya la solución no es ninguna ciencia la geología que está que sabe que periódicamente en tal territorio hay un terremoto eso están previniendo entonces con varios días de anticipación avisan a la población entonces la población sale eso es prevención predicción sería si nosotros mandamos un hombre sin traje espacial a la luna ¿qué pasaría? no sé millones de cosas podemos predecir millones de cosas a de que los matemáticos especialmente con sus agotismos que nunca supe lo que fueron pero sé que son muy útiles el otro día leí que las matemáticas son como las mujeres nadie las conoce pero son necesarias bueno si aplauden aplauden con ganas en uno de los libros tengo un capítulo dedicado al humor que el humor es uno de los mejores remedios es una de las mejores cosas para la salud ok motivación y empowerment ok después de esta charla ustedes van a salir motivados van a salir más alegres van a salir con ganas de ir a comer de interactuar con otros pero esa no es mi intención mi verdadera intención cuando hago algo es que la otra persona se ha empoderado ¿qué significa se ha empoderado? cuando estoy en una empresa doy ejercicios y trabajo con los empleados los directivos también para que traigan a superficie cinco minutos pero empecé cinco minutos hasta ahora los voy a cobrar hago tareas especiales para que traigan al presente todos los recursos mentales e intelectuales tienen ¿qué significa esto? estamos funciones normalmente nosotros usamos el cerebro máximo de 400% imagínense Einstein lo usaba al 8 y miren todavía sigue en discusión y todavía 50, 60 años después sigue en vigencia o más de 60 años 60 años que terminó la segunda era mundial 78 no sé perdón 71 años que terminó la segunda guerra mundial y él empezó a actuar y fue partícipe de todo lo atómico antes y durante la guerra y él usaba máximo 8% señores ¿saben qué? podemos usar más si realmente nos dedicamos si nos sentamos nos tomamos el tiempo y vemos cuáles son los recursos y esta es una tarea que quiero que se llene para sus países pídense en el viaje no esperen que venga la zapata con el café pónganse a trabajar escriban en la tableta en el teléfono en el papel en la servilleta en lo que quieran pero escriban cuántos recursos tienen cuántos recursos olvidan ustedes que tienen que tienen mentalmente físicamente y están esperando que venga alguien y les enseñe un software cuando a lo mejor le pueden comunicar lo mismo al alumno con palabras o con un dibujo porque en definitiva lo que tenemos en nuestras aulas son seres humanos tengamos o no recursos tecnológicos ese ser humano se tiene que desarrollar sí o sí de cualquier manera entonces el esfuerzo ustedes lo tienen que hacer primero para aprender y segundo mientras aprenden y mientras no puedan transmitirlo con tecnología lo transmiten con el cerebro y con el corazón y es la única forma pero ustedes el objetivo de enseñar y hacer un buen ser humano de su alumno lo tienen igual y lo tienen que alcanzar igual o sea que esa es la diferencia la diferencia entre motivación y empoderamiento empoderamiento es cuando ustedes se concentran en sí mismos y recuerdan todos los recursos y todas las armas que tienen adentro en su mente y en su corazón ok cultural lo dejo emocional ok la inteligencia emocional es es estar para resumirlo porque ya me están echando es estar en los zapatos del otro es realmente entender lo que el otro quiere y cuando porque generalmente pasa que una persona a mi me pasa lo mismo y sabe que y el otro le está tratando de decir que tuvo un problema o tuvo alguna alegría algo así y usted uy me pasa lo mismo porque el otro día lo metí no den tiempo den espacio escuchen ya llegará su turno y si no llega su turno porque no tenía que ser su turno es el turno del otro entonces imagínense un chico de 8 años o 15 años que todavía no entiende de la vida y menos la va a ver con nuestro punto de vista ¿viene con algo en clase? no hoy vamos a ver tal tema hoy tienen que apretar así el keyboard no inteligencia emocional no es coeficiente intelectual inteligencia emocional es el coeficiente realmente emocional es la capacidad que uno tiene de conectarse con el otro ser humano y eso es importantísimo entre las culturas distintas culturas especialmente cuando existen barreras idiomáticas y barreras religiosas y barreras ideológicas es totalmente distinto podemos tener un excelente empleado con un IQ elevadísimo y cuando llegó a nuestra empresa que es multicultural va a ser un desastre ¿por qué? porque no tiene inteligencia emocional no sabe conectarse con el otro no sabe comprender a la otra persona no sabe darle el espacio a la otra persona y a propósito a la tarde uno de los ejercicios que hago que es de personalidad es para desarrollar este tema cómo entenderse y cómo funcionamos todos así que los espero a todos me voy a notar para así tardar más en llegar ok la emocional es una habilidad intuitiva genera sensibilidad para estar alerta a señales externas no es mi sensibilidad es lo externo crea la habilidad de comprender al otro y automotivarse no solo captar la emoción es poder equilibrarla es poder equilibrarla y ponerla a un nivel que la otra persona y yo podamos tune up podamos sintonizar y por supuesto genera autoconocimiento liderazgo empatía destreza creatividad puedo seguir puedo seguir muchísimo pero bueno la doctora va a necesitar le tengo que dar el micrófono a esa ¿cada hay varios few minutes? de cada uno de nosotros realmente depende crear un equipo podemos tener un equipo fantástico con todos los recursos pero si no ponemos lo mejor de nosotros es imposible que podamos crear un equipo de alta productividad de alta eficiencia con inteligencia cultural emocional social ah y esto lo tengo que decir por lo que se habló de generaciones y todo baby boomers levantemos la mano baby boomers come on levántenla 1950 1960 viven para trabajar es una realidad esto no lo podemos negar los los ex 1970 1985 trabajan para vivir miren como cambiosas ¿eh? es el trabajo que vivo empiezo a disfrutar los del 85 el 92 son result oriented yo hago las cosas para obtener resultados y la última la Z yo menos mal que no hay la Q ¿no? después de 1993 todavía no sabemos totalmente como va a responder no sabemos pero lo más importante es que si conocemos como cada una de estas generaciones funciona nos podemos integrar y el mejor ejemplo de esto en esta generación muy poca de esta y mucha de esta son todos los soldados que han actuado en las últimas guerras en Irán Irak y Afganistán y pese a las buenas comunicaciones que hubo comunicación telefónica boquito excelentes comunicaciones el jefe de pelotón por ahí un sargento que tenía 10 soldados a su cargo tenía que tomar decisiones perdón tenía que tomar decisiones rápidas él no podía esperar del cuartel central y que el general le diga lo que hay que hacer porque le mataba a todos los soldados entonces ¿saben quiénes son los decision makers más tomados para trabajos a los que más gente emplean las grandes empresas americanas en este momento? a esa generación ¿por qué? porque pueden tomar decisiones automáticamente llegan a la compañía y se hacen cargo de lo que tienen que hacer ¿por qué? porque están entrenados a eso y tienen la mentalidad para eso pero lo bueno no es que están solo eso cuando esa generación aprende a trabajar con los demás y aprende la experiencia de nosotros los baby boomers el trabajo se transforma y la compañía se transforma en algo fantástico y de mucha mucha eficiencia ok leanlo por favor este es el link que les comentaba son dos frases importantes muchas muchas gracias si hay preguntas en el panel y a la 1 y media no me acuerdo que sea la 1 y media es esta hacer muy interesante gracias si ahora prolonga la expectativa de vida en Estados Unidos es de 78 para el hombre y 81 82 para la mujer hay un periodo que la gente que nació antes del 50 es un periodo de ocio no saben lo que hacer bueno muchos startups si ustedes van a recorren los startups que hay en Israel en este momento van a ver un montón de chicos de 15 años corriendo con los dedos y un montón de gente de antes del 50 ayudándolos a pensar calmándolos dicen no, no, no corras porque esto se puede ver de otra manera cada uno aporta lo que tiene en su mochila cada uno aporta lo que tiene en su cerebro en su experiencia así que es muy importante su pregunta porque usted está estudiando piecilla ¿verdad? ¿está terminando piecilla? en el cuadrado sí no sabe estudiar 47 47 el mejor lo felicito todos 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 tenemos lo que aportar ¿alguien no va a negar que los abuelos que tenemos nos dieron mucho? no y nuestros abuelos tenían más de 70 años a lo mejor y van a negar el afecto que nos dieron o las ideas o las opiniones que tenían ninguno puede negarlo todo lo contrario uno lo recuerda con cariño y lo tiene muy presionado gracias gracias Aplausos